A mí los ojos en París, sin haber pisado Francia Partículas de noche sobrevivís, alas en la inmensidad Asegidos que no puedo dormir, pero ya no importa nada De este asilo no se puede salir, de eso ya lo sé Eso ya lo sé, eso ya lo sé Lo sé, eso ya lo sé Eso ya lo sé, lo sé Abrí los ojos en París, sin haber pisado Francia Partículas de noche sobrevivís, alas en la inmensidad Asegidos que no puedo dormir, pero ya no importa nada De este asilo no se puede salir, de eso ya lo sé Eso ya lo sé Asegidos que no se puede salir, de eso ya lo sé Asegidos que no se puede salir, de eso ya lo sé Asegidos que no se puede salir, de eso ya lo sé